Eh, muestra el color bien Que te lo puse Ey, nene, bucuyo, vay, y to' fomentí a los pais Ey, bucuyo, no, 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 no ¿Qué es que te lo puse, no? ¿Qué es que te lo puse, nene? ¿Qué es que te lo puse, nene? ¿Qué es que te lo puse? AHHHHH ¡Ey, que, que, que! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡Que, que, que, que! ¡No, no, 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 no! ¡Y ya está! ¡Viva eso, no! Viva, vacay! Un saludo, vacay!